La verdad que, sinceramente, y suena atópico, pero no me esperaba llegar tan lejos por el nivel que ha habido este año en Tugara, me suena. Así que es verdad que a mí me ha costado un poquito más probablemente imitar, hasta que he cogido un poquito el tranquillo y el truco del programa, ¿no? Y hasta que me he relajado, sobre todo, porque al principio estaba como muy tensa, muy nerviosa, quería siempre, me lo pasaba muy mal, los nervios me jugaban muy malas pasadas, hasta que a partir de la gala 5, que fue la de India Martínez, me relajé bastante y dije, voy a disfrutar, ya está. Los nervios no traen nada bueno a disfrutar y a hacer disfrutar también, si puede ser, ¿no? Totalmente. ¿Te ha pasado lo mismo? Claro, yo vengo de hacer programas desde que era chiquitita, empecé con Menú de Show, imitando también artistas, ¿no? Que imité a María Fede Triana y para mí era como un poco más normal, porque ya conocía un poco el formato de los programas, ¿no? De televisión, pero sí que es verdad que en este caso ha sido un antes y un después en muchas cosas, porque no es fácil meterse cada semana en la piel de un personaje, aprendes nuevos registros, aprendes a interpretar también, aprendes muchas cosas que yo desconocía de mí, yo no sabía que podía hacer una voz de un hombre y actuar como un hombre. Yo sí que es verdad que he hecho de actriz en telenovelas, pero nada que ver, o sea, era como que tienes que cantar, adoptar la pose, todo, o sea, era todo, yo creo que ha sido sobre todo para mí un aprendizaje increíble, increíble en todos los sentidos y bueno, he conocido a gente maravillosa, mis compañeros, como habéis visto, sí que es real que nos llevábamos todos muy bien, cada uno tenía sus preferencias, obviamente, y todo, pero en general, como piña, hemos hecho muy buena piña, ya estamos pensando en el próximo reencuentro, que va a ser la boda de Canco, el próximo reencuentro fijo, pero que antes vamos a hacer algo seguro, vamos. Para mí, si tuviera que nombrar, tú que ahora me suena en una palabra, sería la oportunidad de volver a mi casa de nuevo, ¿no? Y mi casa en todos los sentidos, porque no solo España, sino también a Giz Music, que fue mi casa cuando gané Operación Triunfo también, o sea, llevo, prácticamente puedo decir que llevo toda la vida trabajando con ellos, y es un gustazo, porque aparte de ser uno de los mejores programas, son una productora increíble, que todo el mundo que trabaja con ella sabe que es una pasada todo lo que hacen y lo bien coordinado que llevan todo y lo profesionales que son. Yo, si me tengo que quedar con algo, es con el cariño de la gente, que nos ha demostrado viernes tras viernes, y a nivel personal, muy agradecida por el hecho de volver a España y volver por ahí, ¿no? La Puerta Grande, y volver con los míos y tener a mi madre todos los viernes cerquita mío, viendo la gala conmigo, porque me la traía muchas veces, seis años separada de mi familia, los venía a ver, pero claro, una vez al año, cuando podía, ¿no? Por trabajo, y entonces ha sido para mí muy bonito, ha sido un año, un balance muy positivo, muy bonito. La verdad no, yo creo que lo malo, si ha habido algo malo, me ha hecho avanzar y aprender, porque no sé si será mi signo, que soy muy cabezota, soy Aries, y todo lo que pasa, como que yo no soy nada rencorosa en ese sentido. Si he fallado en algún momento, pues intento tirar para adelante y hacerlo mejor que la otra vez, ¿no? Y por otra parte, las alegrías que también me ha dado, ¿no? Que me ha dado muchas alegrías, como por ejemplo, poder conocer a India Martínez, que yo la seguía muchísimo, y emocionarnos las dos cantando juntas, o sea, me ha traído momentos muy, muy, muy mágicos, meterme en la piel de Rocío Jurado, que yo, verme caracterizada de ella, cantando una canción que para mí es tan importante, porque por muchas cosas, ¿no? Y poder cantar y poder tener ese plató para interpretar a Rocío Jurado, por ejemplo, ha sido uno de los momentos más bonitos de mi vida.